Contacté con Mudanzas Martínez a través de internet, buscando, me di con la página y pedí asesoramiento, pedí todo tipo de consejos y ayudas para venir a Barcelona y que me ayudaron desde cero a ver cómo conseguía vivienda, con mi familia, el colegio para los niños y todo lo demás. Y la verdad que fue sensacional, no me ocupé de nada, simplemente contacté con ellos y me ayudaron desde cero. Todo el tema de mudanza, los muebles, viviendas, los documentos, todo. Yo no pensé en nada. A mí me pidieron una serie de documentos. Yo envié originales y copias y la verdad que no me ocupé de nada, no me preocupé de nada. Oye, mira, necesitas una serie de cosas, de documentos para hacer todo tu trámite en mudanzas. Tal cual. Lo hice y no me preocupé de más. Salí de donde estaba al país donde estoy ahora, que estoy en España, en Barcelona, y lo tenía todo montado. No me preocupé de nada. Gracias. 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 Gracias.